Mi nombre es Víctor Hugo Gallardo, pertenezco a la diócesis de San Juan, soy sacerdote del clero de Susano, hace 32 años, y bueno, he sido convocado también a participar del departamento que depende del Episcopo Argentino, y se me ha pedido hacer el servicio de coordinar en Cuyo, que corresponde a las diócesis de San Juan, Mendoza, San Rafael y San Luis. Hace ya dos años vamos tratando de conectarnos entre las diócesis, cada una tiene su trabajo con respecto a la sala de escritura, ahora no está bien, digamos, coordinado todo eso. Bueno, ese es mi servicio desde hace un tiempo. Bueno, el año pasado, en el mes de abril, pudimos realizar un encuentro con los referentes de la diócesis, en la diócesis de San Luis, y ahora, el 14 y 15 de abril de estos próximos meses, este se va a hacer en San Rafael. La idea es un poco animar, entusiasmar, quitar miedos acerca de la Sagrada Escritura, y sobre todo, más que nada, presentar la gran riqueza, ¿no? de esta propuesta que Dios nos ha hecho, de que nos habla también dentro de la Sagrada Escritura, este, y animar a la gente a que, que Dios habla, que Dios puede ser oído, que Dios habla de nuestro corazón, que Dios habla de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, ¿no? Y que toda la vida, de la actividad pastoral, parroquial o diocesana, este, debe estar centrada en la escucha de este Dios que nos habla, y en nuestra respuesta de un pueblo que también esté escuchando a Dios y obedece. El animador, en realidad, a ver, eh, justamente es eso, ¿no? Facilitar a la gente, a la comunidad, al barrio, a su grupo, a su movimiento, este, el acceso a la palabra, ¿no? Es como una especie de, yo le quiero decir como un mediador, ¿no? Es decir, poner en el corazón y al alcance de las personas, y en este caso la Sagrada Escritura, como, como fuente de vida espiritual, de voz de Dios que, que resuena en nuestro tiempo, ¿no? De un Dios que, que nos anima a confiar en su amor, en su misericordia, y que creo que en estos tiempos también, eh, a encontrarle hermano, ¿no? Fundamentalmente al pueblo, ¿no? El cual tanto la Sagrada Escritura nos habla desde el principio, y sobre todo tenemos a Jesús como, como modelo, ¿no? Solamente el que se hizo pobre, sino que, que vivió entre los pobres, ¿no? Este, el, por eso, el, el animador, digamos, es, digamos, un mediador, un facilitador, nada más, no es el centro, no es el corazón de todo esto, porque siempre el corazón es Jesús, ¿no? Él es la palabra. Yo creo que ellos ya tienen todo, a ver, ¿cuál es? La curiosidad, primero la fe en Jesús, el amor a la iglesia, lo tienen, y yo creo que lo que ya también tienen es la gran curiosidad. Dios ha puesto una cosa muy, muy interesante en nuestro corazón, que es la curiosidad. La curiosidad es esto de saber, aprender, preguntar, ¿no? Este, y me parece que eso es lo más bonito que nosotros nos estamos a explotar y que todo animador es a explotar, ¿no? Así, no quedarse con lo que está, con lo que me dijeron, con lo que me enseñaron, con lo que yo ya aprendí, sino eso, de seguir explotando la curiosidad, ¿no? Y eso va a llevar a, a una, a enriquecerse constantemente, ¿no? Esto de, nosotros decimos, de preguntarle al texto, preguntarle a la Biblia, ¿por qué Jesús se fue a Cafarnaúco? ¿Por qué no se fue a otro lado, por ejemplo, no? Este, ¿por qué Jesús dijo esto en el Evangelio de Mateo? ¿Por qué lo dice de otra manera en el Evangelio de Marcos, no? Es decir, la curiosidad, me parece que es una gran fuente sabia, bonita, sencilla, de conocer acerca de la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!